Ojalá sea capaz, ojalá me engañe yo personalmente acerca de su personalidad y elegido tenga la fortaleza suficiente para separarse de quienes le ayudaron a ser elegido porque son las peores asociaciones para el elegido en Colombia. Vamos a retornar a la violencia de pie ocho millones de colombianos. Mensaje que le quiero entregar al presidente Duque, nos mantendremos antes de que cualquiera de sus asesores, intenciones, pronunciamientos como los que escuchamos, intenten hacer trizas. Los acuerdos intenten hacer trizas, las cortes de la justicia, incluida la justicia especial para la paz. En todo el país, a lo largo y ancho de Colombia, construyeron este resultado. Ocho millones de colombianas y colombianos libres. Toda la juventud colombiana se politizó en esta campaña electoral y no vamos a permitir que esta juventud sea retornada a la guerra o a la violencia. Todo eso es mentira tras mentira tras mentira. Tenemos las manos limpias. No nos hemos robado un peso en Colombia. No nos hemos robado un peso en Colombia.